Música Ponemos a tu disposición el informe anual de actividades 2015 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que contiene una referencia integral del primer año de labores de la gestión actual. Ha sido un año complejo en que afrontamos el reto de atender los rezagos detectados al inicio de la actual administración. En relación con los procesos y sistemas para desahogar las quejas que se reciben, al mismo tiempo que iniciamos expedientes relacionados con situaciones de crisis y de gravedad en la violación de los derechos humanos, este año ha sido para atender lo anterior sin frenar el trabajo cotidiano que nos obliga diariamente a quienes tenemos el honor de defender y promover los derechos humanos, Con el fin de desarrollar una estrategia para enfrentar estos retos, se realizó un análisis que permitiera actuar con objetividad y certeza al instrumentar los cambios en la operación de la institución. Hemos impulsado la planeación estratégica sin distraernos de nuestras obligaciones inmediatas, de tal manera que visualizamos con claridad los objetivos de mediano y largo plazo, al tiempo que atendemos con diligencia y damos seguimiento sistemático a asuntos relevantes, como los conocidos casos de la desaparición de estudiantes normalistas del Estado de Guerrero, la venta de bebés en el Estado de Sonora o los hechos ocurridos en Apatzingán y Tanoato. Con este informe se presenta en un contexto general el análisis de la problemática de los diferentes grupos en situación de vulnerabilidad, así como de otros temas relevantes, entre ellos migrantes, las víctimas del delito, las personas desaparecidas, niñez, familia, la salud, el VIH, igualdad entre mujeres y hombres, periodistas y defensores civiles, trata de personas, nuestros pueblos y comunidades indígenas, las personas con discapacidad, así como lo relacionado al sistema penitenciario, los derechos laborales y sociales, los derechos económicos, culturales y ambientales. Asimismo, se dan a conocer las actividades y los resultados alcanzados en materia de protección y defensa, promoción y observancia, estudio y divulgación de los derechos humanos y el desarrollo organizacional. Es nuestro deseo que por este medio se atienda eficientemente el derecho a la información de todas las personas en lo relativo a las actividades desarrolladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante 2015.